Bueno, vámonos con Itatí Cantoral. Resulta que Itatí Cantoral ha denunciado a un actor de telenovelas. Otro N. Otro N. Pues resulta que fue con el escorpión. Últimamente el escorpión, ¿cómo nos dan nota, eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Muy buen canal de pelucha en el estuche y el escorpión al volante, ¿no? Se llama su sección. Entonces, bueno, pues Itatí Cantoral fue y ahí ella narró que efectivamente sí la habían acosado en su momento. Según lo que narra, fue en una telenovela. Dice en esta entrevista, entre bromas y bromas, dijo en una ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él. Fue lo que narró. Claro que sí, son unos canijos, sobre todo con los machines, unos canijos que querían abusar de mí. Dice, con los machines con los que a veces te toca grabar en las telenovelas son muy malos. Después de la agresión, buscó a los responsables del proyecto, a los productores supongo, para que la asesoraran en donde encontró la conciliación y ella se mantuvo en la telenovela. Ahora, no revela el nombre, pero hay una cosa, yo pienso, esta es una opinión y es una especulación mía, tuvo que ser de las primeras. Cuando empezaba, claro. Sí, porque ya después cuando ganó popularidad. Después de Soraya ya ni quien la tienta, ¿no? Ya era Itatí, ¿estás de acuerdo? Exacto. Ya era Itatí Cantoral. Entonces habrá sido en Muchachitas. A lo mejor. O en esta otra que estuvo con Somaría Sorte, ¿cómo se llama? De Frente al Sol, o Dos Mujeres Un Camino. También estuvo ahí. Todo eso pasó antes de, de este, ¿cómo se llama? De Soraya. De Soraya, porque tú lo has dicho, pero muy claro. Después de Soraya hay un parteaguas, es decir, la popularidad fue tan grande que ella misma lo ha contado. Un día estaban grabando y le dicen, Itatí, Itatí, pasar a la oficina de Emilio Azcarrón. ¿Así dirán? ¿Así vocearán? No creo. Bueno, pasar a la oficina de Emilio Azcarrón. Eso es en el súper. Ay, pues yo quería así, bueno. Total de que le hablaron y subió con Azcárraga cuando estaba haciendo Mariela del Barrio. Y le dijo él, ¿cómo que eres Cantoral? O sea, eres hija de Roberto Cantoral, de mi amigo Roberto Cantoral. Del gran compositor. Claro, del gran compositor. Ella no, realmente no había entrado a Televisa por eso, según lo que comenta. Pero entonces ahí le dijo, te vamos a revivir porque estás dando mucho rating. Porque no sé qué pasa con tu personaje, pero la gente te quiere y por eso la reviven. Entonces ya después de esa visita con Azcárraga, yo no creo que le haya pasado lo que ella comentó. Tiene que haber sido de las primeritas que las acabamos de mencionar. Y aparte también por imagen, ¿no? También ya se convirtió en Soraya Montenegro. ¿Quién iba a atreverse, no? Claro. ¿Pero qué actor habrá sido? Pues quién sabe. Ahí sí que quién sabe ha trabajado con tantos. Pues que nos diga. ¿No? Pues ya no lo dijo. A mí me enoja mucho cuando dicen cosas y no dicen quién. O sea, yo pienso que si vas a contar la anécdota, cuéntala completa. Creo. ¿O tú qué opinas? Pues claro. Definitivamente. Aunque pues ya no, lo que pasa es que no lo dijo en su tiempo. Bueno, aparte que yo iba empezando, no había estos movimientos de ahora donde sí se les hace caso a la mujer cuando denuncian, ¿no? Es lo que dice ella, o sea, que ella no lo compartió justamente por eso. Porque no había estas líneas en las que se permite, ¿no? Esta comunicación donde la mujer puede alzar la voz como hoy lo pueden hacer. Y entonces por eso ella dijo, mejor me lo guardo, me lo quedo y tanda. ¿Y cuántas no se guardan muchísimas cosas, no? Claro. Esto fue lo que contó Itati Cantoral. Muy bien por Itati. ¿Quién más? ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, seguimos saludando, seguimos saludando. Ya existe Moyoy con Monserrato River y Yolanda Andrade, dice Roger. ¿Ya existe qué? Moyoy o Mojoy. Desde Matamoros nos saluda Rosario Colunga, el rey de las novelas, dice Marta. Survivor y Napam, dice Ema. Ok. Arlis Cris nos saluda desde Acapulco, Guerrero. Muchas gracias. Adriana Galindo dice, hola chicos, es cierto que venga la alegría, superó en rating a hoy. No creo que en total, lo que pasa es que hay horarios, ¿no? Se mide por horarios y, por ejemplo, si ellos entre 10 y 11 superaron a hoy, pues lo presumen. Pero no es que en el general, ¿no? Lo hayan logrado. Creo que todavía no, no. Están cerca, pero, pero no tanto. Hoy, Alexito, que a Maki, la de Exatron, que salían guerreros por presentarse ayer con Mimi contigo, la corrieron de hoy. Que ya no tendrá su sección de los viernes por haber ido a Azteca con Mimi. Yo también lo vi por ahí, pero no lo confirmé. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila, dice Rosa Hurtado. Muchas gracias. Flor y Cupul, anda por acá. Dice Carlos Samar, rey Colunga, no llega ni a paje, rey inorgánico. Ay, Carlos, cálmate, por favor, Carlos. ¿Cómo de que no? Si es el rey de las novelas, ¿no? Colunga. Sí. Pues sí, de los noventas para acá, ¿no? Porque antes era Rogelio Guerra, Andrés García, pero de los nuevos, bueno, ya ni nuevo, obviamente. Sí, claro. No ha habido quien lo desbanque, ¿no? Ni William Levy, ni Jorge Salinas. Son las novelas más vendidas, las más vistas, las de Colunga, ¿no? Y las de más rating. Exacto. Ni los nuevos le llegan, ¿no? O sea, en cuanto a popularidad y en cuanto a proyección en otros países y en cuanto a, pues, calidad de las novelas. Claro. Claro. Hablemos de lo que pasó ayer en Chisme No Like, porque Merle Uribe, pues, encendió, ¿no? Sí. Encendió porque decidió hablar en dicho programa contra Erika Buenfil. Contra otra, la Ayla Merle. Sí. Merle. Sí, pues mira, es que, a ver, Merle Uribe dice que ella, pues, en los ochentas, evidentemente, era una estrella, sobre todo del cine, ¿no? Era una estrellota en el cine mexicano. Más cotizadas, ¿no? Ajá. Y, pues, de alguna manera, lo que se esperaba es que también hiciera una carrera paralela en la televisión mexicana y en donde, pues, en las telenovelas, ¿no? Ella habla de que fue vetada por Víctor Hugo O'Farril, este tan mencionado productor y ejecutivo que en su momento en Televisa tuvo muchísimo poder. Mucho, mucho poder, mucho, mucho poder, era el segundo a bordo, ¿no? Estaba Emilio Azcárraga Milmo, el tigre Azcárraga era el mero mero y luego el que tomaba muchas decisiones era Víctor Hugo, ¿no? Ajá. Ajá. Y según confirma la vedette, pues, al momento de que le pidió un intercambio físico, para que no meter palabras que ya sabes que luego. Ajá. Ajá. O sea, ¿me tienes que dar tu cuerpito para yo darte un personajito? Pues, entonces, ella dijo, no, no voy a ceder a esto, y no lo hizo, y por eso la vetaron. Ok. Ok, por eso no hizo una carrera como actriz de telenovelas importante, pero ella aseguró en esta entrevista que Erika Buenfil, sí. Sí se dio. Que sí se dio, y que Lourdes Munguía también. También. Que también, dice que eran las jóvenes actrices que se dieron a las peticiones. Para mí fue un año negro, dice, me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Olivia Collins y Maribel Guardia. Pues, es que de las dos no pasó nada, ¿no? No. Son telenovelas que no están en el colectivo de la memoria. No son clásicos. No, no son clásicos, y eso fue lo que reveló. Ahora, no es la primera vez que escuchamos algo así, ¿no? De que, y sobre todo en aquella época. Porque él le hablé mal, que famoso catálogo, ¿no? Claro. Que se menciona en los últimos años. Y este intercambio que de alguna manera es consensuado, pero que otros podrían tomar, yo creo que como abuso o también, yo pienso que hay muchos actores o muchas actrices que nunca van a salir y van a decir, claro que conseguí esto, porque también sería desacreditar su propia carrera, ¿no? O sea, logré mi éxito, logré mi carrera gracias a que estuve con fulano o con perengano. Ahora, se sabía muy bien que Erika Buenfil sí tenía una relación con Víctor Hugo Farril, porque ella misma cuenta en una entrevista cómo cuando Víctor Hugo se va de Televisa, ya no le daban trabajo. Y ella narra cómo busca a Emilio Azcárraga Milmo y entonces le dice, don Emilio no tengo trabajo. Y entonces él le dijo, pues que tú no te habías ido con Víctor Hugo, ¿por qué? Porque hubo actores que se fueron con Víctor Hugo, como Mariana Garza, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo se llama? Rosana, Rosana San Juan. Sí, la del Peñón del Amaranto. También se fue con él y otros tantos actores porque él inició una productora que no hizo más que creo que dos telenovelas, ¿no? Y que se transmitieron por Azteca, al inicio de Azteca. Y entonces Erika Buenfil confronta a Emilio Azcárraga, le dice eso y Emilio le dice, no, bueno, pues entonces si no te fuiste con él, te vamos al trabajo y es cuando le dan Marisol. Tal cual ella lo ha platicado, eso salió de su propia voz. Entonces decir, si había una relación muy cercana con Víctor Hugo, yo no sé si era una relación oficial o si era solamente el te voy a dar personajes, pero a cambio tú estás conmigo. No lo sé. Eso tendrían que preguntárselo a ella. Merle está hablando tanto de su propia historia como de las historias de las demás o lo que ella considera que pasó con las demás. Que también dicen que anduvo con Salma, ¿no? También. En algún momento sí dicen por ahí la leyenda urbana de que se pelearon Salma y Erika Buenfil. Sí, 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 por supuesto. Entonces en el caso de Erika, vamos, porque aparte, ¿te acuerdas que también existían estos mitos de que Erika era como la gran consentida? Y que también fue muy caprichosa e hizo cosas malas en contra de sus propias compañeras. Eso siempre se ha dicho también. No pregúntale a Alejandra Avalos. Tienes razón. Y pues mira, yo creo que si a Erika Buenfil le incomodó lo que hicieron en Compermiso Marta y Pepillo, pues yo creo que ahorita va a estar. No, Marta es Santa Teresa comparado con lo que dijo Merle, ¿no? ¿Va a responder o no? Vamos a ver. Pues que responda. ¿No? Está de por medio de su reputación. Dijo Merle que una recién murió de cáncer, la mamá se la llevaba a ofar y la dejaba sola con él, dice Ema. Edis González. Edis González. También para qué hablar de los fallecidos. Es que eso no está bien. O sea, por más de que a lo mejor tú tengas cierta información, porque, a ver, lo que llega a ti es un rumor. No llega una confirmación. Yo no creo que ella haya estado ahí, ¿no? Exacto. O sea, no me parece que eso le corresponde. Y meterse con Edis, o sea, que al caso también, Merle. Exacto. Que al caso. No es lo mismo decir esto que dijo Merle a lo que dice Nurcan. Yo fui la mejor aventurera. Pues sigue, sigue pensando. Ajá. Opinión. No le hace daño a nadie. No, no, no. Pero ya, meterse con la integridad de una persona, sí. Está muy rudo eso. Está muy rudo. Está fuerte. Ah, porque aparte de Erika se puede defender, pero Edis no se puede defender. Entonces, como no se puede defender, la versión va a quedar ahí. Pues sí. O sea, va a quedar la versión de Merle. Pero qué necesidad, dijo Juanga. Sí. O sea, Merle ya está poniendo la duda en la mesa, ¿no? La duda razonable. Pero la va a dejar ahí, porque la contraparte nunca se va a poder defender porque ya murió. En cambio, Erika Boyfil sí se puede defender y puede salir a decirle sus cuantas verdades y ella desea, ¿no? Exacto. Claro. Dice Alejo Sánchez, Alejandro Zúñiga, saludos, buena información, porque no se ve, ¿por qué no se ve el otro que habla? El que habla, o sea, yo. Mira, ahí se ve. Ahí está, mira. Ahí se ve una parte, pero se ve. Maribel Guardia para Survivor Senior, dice Daniel. Oye, estaría bien. Ahí puede entrar Andrés García, Maribel Cuartia, Fernando Carrillo. Clodes Munguía. Ándale, ¿cómo no? Silvia Pinal. Ay, imagínate a doña Silvia. Carmelita. Oye, ¿qué crees? Me acaban de comunicar. Dani, gracias por lo que me dices, que somos Nota Nacional en este momento. ¿Por cuál? Por la información que publicamos ayer de Jordi Rosado. Ah, ok. Sí, ya la trae Milenio, ya la trae Grupo Fórmula, ya la traen los diarios más importantes del país, están hablando de nosotros por la información. ¿Por qué? Porque aunque no se dijo en exclusiva, aquí prácticamente había pasado de noche, habían pasado tres días de esta entrevista y la gente no se había dado cuenta que Jordi Rosado había dado una de las declaraciones más polémicas de su carrera, ¿no? Al decir que un actor famoso había ido a su casa a una entrevista y había llegado en estado inconveniente, muy inconveniente, y que no hallaban cómo sacarlo de ahí, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Milenio, gracias a Fórmula, gracias a todos los medios que nos han retomado, porque, pues miren, lo único que nos hacen es darnos nuestro valor. Hubo por ahí, creo que Angélica Palacios lo publicaste, Angélica, pues sí, como lo haces muchas veces, lo publicas, pero no das crédito. Y en mi percepción eso está mal, y lo he vivido en carne propia contigo muchas veces. Entonces, allá tú, cada quien, ¿no? Cada quien. Luisito Landeros, Alex y Jesús, sus notas lo mejor, dice Luisito, claro. Felicidades, chicos, siempre con buena información, dice Argelia. Gracias. Argelia. También puede entrar Merle Uribe, al senior, dice Sandra, ¿no? Exactamente. Que, ¿cómo sería un Survivor Senior? Dice Ersus38. Pues algo muy tranqui. Competencia de columpios. Mira, dicen, la mano peluda, la mano de los locos Adams. La mano de los locos Adams. Mira, ya se me corté las uñas, dije, por sí mismo. Mirka también habló mal de Edith, de que la trataba mal. Es cierto, esa parte sí la dijo, pero, y pues sí, no tienes la réplica. Se sigue sin comparar, ¿no? No, es que lo que dijo Merle está cañón, ¿no? Sí, Merle.